Ayer nosotros, dentro de los temas que teníamos previsto tocar, pues no pudimos tocar, y yo creo que, aunque sea así de manera, en algunas pinceladas, porque también hay otros muy importantes, y es el caso de los 20 miembros que tiene el Parlacén en la República Dominicana, que es el Parlamento Latinoamericano, ¿verdad? 20. Y algo que me llamó mucho la atención fue cuando el lunes pasado yo veía un titular que decía, los miembros, los diputados del Parlacén en la República Dominicana les cuesta a nuestro país la suma de 140 millones de pesos. Los diputados del Parlacén desvengan un salario de alrededor de 4.800 a 5.000 dólares mensuales. Y que ayer vimos casi 234.500 pesos. Correcto. Y se reúnen, creo que una vez al mes, en Guatemala. Entonces, yo me pregunto, y así también se preguntarán muchos, ¿cuál es la función? ¿En qué beneficia? ¿Cómo le llamamos? ¿Institución? Esa nómina. ¿Eh? No, yo digo el grupo, los diputados al Parlacén. Es una institución, ¿verdad? ¿Cuál es el aporte al país? El aporte al país. Ninguno. Más que la Cámara de Diputados, dentro de su presupuesto anual, ¿qué hace y presenta, verdad? Deben incluir esos 140, 200, qué sé yo, anualmente para pagar nómina a los miembros del Parlacén en la República Dominicana. Entonces, yo quiero, quisiera, me gustaría que mencionara un solo aporte, una sola acción. ¿Por qué nosotros tenemos aquí en San Francisco de Mancón? Casi en todos los, casi, es representación, casi... Bueno, son 20 por cada país miembro. Son 120 diputados de Centroamérica, porque es Parlamento Centroamericano. Sí. Entonces, cada país miembro, que estoy buscando cuáles son los países miembros, tiene 20. Guatemala, Nicaragua, El Salvador, Honduras, República Dominicana, como es natural. Menor que Perú. Bueno, el asunto es que yo me pregunto, ¿cuál es la razón de ser del Parlacén? Porque ni siquiera las decisiones y las reuniones que toman, las decisiones que toman, que pudieran tomar, no. Que ellos manejan dentro de esas reuniones que hacen, están relacionadas directamente con lo que somos nosotros como Estado. O sea, las decisiones que ellos toman no está obligado el Estado a desarrollar ni llevarla a cabo. Entonces, el Parlacén Antigua, desde mi punto de vista, es como si fuese una fundación. ¿Podríamos llamarle así? Sí. Una fundación que la mantiene el Estado Dominicano. Y esos 20 son los ejecutivos de esa fundación. ¿Qué es lo que hacen las fundaciones? Y que son privadas. Mira, eso es un verdadero libro. Porque nada más hay que ver, señores. Nosotros tenemos 290 diputados electos por el pueblo. Tenemos 120 diputados al Parlacén. La expresión más clara es de que, oye, no hay ninguna valoración para ser. Eso es un asunto de una designación. Claro. Un nombramiento. Entonces, dice, ¿cuáles son las características, las condiciones que debo tener yo, que debe tener usted como ciudadano, para ser miembro del Parlacén? No, se lo distribuye en los partidos políticos. El partido mayoritario parece ser. Voy a poner un ejemplo. Solamente aquí, que yo me siento orgulloso de que esté un amigo de nosotros en el Parlacén aquí. Pero, ¿cuál es el aporte en votación de ese partido para tener el privilegio de representarnos en el Parlamento Centroamericano como tal? Un partido de 2.800 votos a nivel nacional. Y que tiene una persona que, te repito, como eso no hace nada, qué bien que se lo gana un Macorizane, son 234 mil pesos. El Estado Dominicano tiene que desprenderse todos los años de alrededor de 140 millones de pesos para pagarle a este grupo de 20. Y debo decirte que probablemente, en esos 140 millones de pesos, porque si son 20 personas, cada uno deja 234, eso estamos hablando de 4 mil y pico de millones de 200, ¿de cuánto? 100 y pico de millones de pesos mensuales, nada más de sueldo. Pero ahí está el viaje, ahí está la estadía ya, ahí todo eso se paga. Entonces, lo que repito, es lo que tú preguntabas, ¿cuál es el aporte que hace? Mira, ¿cuál es el mecanismo para elegirlo? Bueno, debiera decirse... Ya eso lo sabemos nosotros, ya no eso lo sabemos nosotros. Sí, una cuota, una participación en una nómina de un partido que yo me imagino que lo cede. Esa es una manera de distribuirse el poder. Y, por ejemplo, como te dice el partido, ok, no podemos darle... ¿Qué es lo único que lo podemos dar? Bueno, vamos a darle un diputado al Parlacén. Un diputado al Parlacén. O sea, de nosotros. Entonces, la forma de cómo salen electos, ya esa la sabemos. Ahora bien, yo creo que una actividad, una acción que nos haya... Bueno, alguien dijo, ah, pero la introducción al Dere Kafta de República Dominicana fue... Por el Parlacén. Por el Parlacén. Pero qué equivocado, ¿está? No. Qué equivocado. Óigame, las acciones, las actividades, las discusiones que se pueden dar dentro del Parlacén no son vinculantes, pero para nada. Para nada. Por eso yo digo que yo puedo comparar con una fundación. Una fundación para realizar diversas actividades y esas decisiones se toman al interno de la... Aquí encuentro, el Parlacén se encarga de la integración de los países que componen a Centroamérica. Pero ya el Ministerio de Relaciones Exteriores. De la integración de los países. Pero está el SICA también. Claro, sí, claro. Que SICA, Centro Interamericano, que así yo, que también hay de integración. Que ese número no se lo pusieron aquí, se lo ponen aquí, no le ponen otro. No le ponen otro. Con P, 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 le ponen. Oye, son miembros de El Salvador, Honduras, Nicaragua, República Dominicana, que tiene que estar ahí. Panamá y Guatemala. Son seis países, siendo este último su sede central. Pero eso aportamos, eso son seis por dos, son ciento, bueno, los 120. 120 diputados al Parlacén. ¿Cuál es el aporte que hacen a eso? Ah, pero lo bonito, esta institución política funciona por la integración de 20 diputados titulares de cada país miembro. Estos ocuparán sus cargos por un periodo de cinco años, Víctor Puntiero. Y amigos televidentes. No caen mal casi. Cinco años asegurados, oye, sin elegirlo, sin tener ninguna función que desarrollar, sin aportar nada al país que representan, sin pedirle opinión a la población de si usted quiere, como población, que esa persona lo represente. Y nosotros le pagamos para eso. Y nosotros, ahora, para lo único que nos toman en cuenta como ciudadano es para pagarle cuatro mil, trescientos, casi cinco mil dólares a cada personaje de eso. Y les repito, lo bonito es que también hay una cámara de cuentas que está supuesta a supervisar el uso de los recursos del Estado. Pero a nadie le pregunta, a ninguno de esos cientos de cuentos, a esos cinco, a esos veinte, no se le pregunta qué hacen con ese dinero, porque es un sueldo. Pero, repito, peor aún es que de igual manera aquí hay, yo no sé cuántos, diputados de Ultramar, diputados del Parlacén, diputados electos por el pueblo, y diputados nacionales. Y lo he dicho otra vez, si el diputado de aquí no me representa, dime tú. El de Ultramar. ¿Qué me va a representar el del Parlacén? El nacional, que ni me conoce, ni sabe dónde está Macorís. Un diputado nacional que representa los intereses de San Francisco Macorís y nunca venía a San Francisco Macorís. Y si vienes a comer la comida a los otros que están aquí, que lo que hacen es generarle un gasto. Yo creo que no tenemos diputado nacional Macorís. Porque me imagino yo que se lo intercambian. Si te doy uno del Parlacén, no te puedo dar un Ultramar. No te puedo dar un nacional. Que es una manera de distribuir el poder. Es el asunto. Pero son preguntas que nos hacemos nosotros y que difícilmente encontremos respuestas. Así como tampoco antiguas. Ah, pero oye, en Panamá, la elección de los 20 diputados del Parlacén depende de las elecciones presidenciales generales. Se designan según el porcentaje de votos a presidentes que obtenga cada uno. O sea que el PLD, que es el que tiene mayor mayoría, es el que tiene la capacidad, la calidad para distribuir al PRM, al PRM. Eso sí, aquí se hace como en Panamá. Sí. Ok. Pero aquí debe ser más sencillo porque te repito. Hay partidos que tienen representantes al Parlacén que no sacan 5.000 votos en el país. Te dijo que 500 ahorita. 2.800. Antigua, reiterar, son preguntas a las que nosotros no tenemos respuesta y difícilmente encontremos esa respuesta. Así como también se pregunta un amigo suyo, no sé si usted vio el tuit que él publicó y fue el exsecretario general del Partido de la Liberación Dominicana actual de Embajadores Washington, José Tomás Pérez. Ah. Sí, donde él se preguntaba, ojalá él lo tuviera mano para él o tal cual él lo publicó, que él se preguntaba que cómo es posible, se refirió al caso de César el abusador, que cómo es posible que este señor que dirigía o que dirige esta red de narcotraficantes, podía operar y tenía tantas acciones ilícitas atribuidas a él y podía desenvolverse, podía estar caminando, ¿verdad? En el país sin, como si no hubiese pasado nada. Entonces al final, así me lo dice, ¿cómo diablo era que él hacía eso? Entonces la pregunta que él se hace, es la pregunta capico a Ramón Antiba, ¿quién protegía o protege a Juan Peralta, es el apellido? Bueno, a César el abusador. Es una pregunta que se le está haciendo, José Tomás Pérez, miembro del comité político del PLD, ex secretario general del PLD y actualmente embajador en Washington. Se hace esa pregunta desde allá y él quisiera encontrar una respuesta. ¿Quién sería el responsable Antigua de darle una respuesta a esa inquietud y esa pregunta que se hace José Tomás Pérez? ¿El procurador? No, yo me imagino que deben llamar a una cita o a una reunión a la persona sindicada como director de esa red, que le han llamado red de narcotraficantes, llamarlo a él y preguntarle. Como dicen los muchachos en las calles, dime, ¿con quién tú cuentas? Te voy a usar un término de ellos. Dime, ¿quién te está vaqueando? Antigua, pero esa pregunta que se hace José Tomás Pérez, que me imagino, que la debe hacer con toda honestidad, porque él no sabe, podría hacerla también. Pero también ahí cabe algo que la gente en las redes se está preguntando, el tema de cómo se justifica que el ministro de Interior y Policía, que es una institución con una intervención directa en los temas de seguridad nacional, encontró raro que una peluquería tuviera aire acondicionado y tuviera cámaras de seguridad, y él no se haya dado cuenta que esta persona se reunía con todo el mundo, entró a todas las instituciones, mandaba, dirigía, organizaba y pagaba. Y un tipo que tiene, ¿cuántas? 10, 12, dicotecas, no sé cuántos edificios de lujo en Santo Domingo, no sé cuántos vehículos de lujo, y 20 años operando como que estén en el patio de su casa. Entonces, esa es la pregunta, ¿cómo es posible? Dice José Tomás Pérez. Ahora, ¿habrán otros José Tomás Pérez que se harán las mismas preguntas dentro del mismo gobierno, dentro del mismo partido de la Revolución Dominicana? Entonces, la pregunta mía, escúseme, Antigua, que yo no quiero decir, o sea, yo no quiero decir, pero, ¿será José Tomás Pérez? ¿Será el procurador? ¿Será Reinaldo? ¿Será Gonzalo? ¿Será el de Moca? ¿Será el otro? No serán corresponsables de esa situación, porque no son ellos quienes nos administran, Antigua. Pero, oye, cuando se... Esa es mi otra pregunta. Cuando se comenzó a hacer preso a las personas de Odebrecht, en aquel momento que habían 14, el primer allanamiento que hicieron fue al de Anne Rondon, que era la figura. Entonces, aquí solo se sabe que no se ha... En 40 allanamientos, o allantamientos, no hubo... No se pudo conseguir a la persona en 40, o sea, él tiene 41 viviendas donde vivir, 41 casas donde él puede pernotar, puede dormir, 41. ¿Por qué? Porque ellos buscaron 40 apartamentos, departamentos, locales comerciales, casas, y no encontraron a la persona que buscaba. Pero entonces... Él está durmiendo en la 41. Sí, pero entonces, eso que usted está diciendo, que eso fue programado, ese operativo, o sea, no, ellos no identificaron ellos, esos organismos de seguridad que tenemos, bastante eficientes, ¿dónde podía estar César? Eso fue... Vámonos para la 40. Y como usted dice, ¿dónde es la 41? ¿Qué tal? Ahí también hay que ver. Todo eso se ha hecho, como todo aquí en el país. O lo otro, Antigua. O lo otro. Que lo llamaron. Como dijo un abogado. Bueno, el abogado de Dostel le avisaron. Ahora, ¿quién le avisó, Antigua? Esa es la pregunta. Ahí puede haber un problema. Primero, porque esta persona fue mencionada en el caso de David Ortiz. Y aquí, magistralmente, novelescamente, le dimos, nos dieron la respuesta. Como una verdadera obra de teatro, nos dieron la respuesta. Accidental, cuanta cosa. Y la imagen de la persona saliendo del hospital, de la clínica, a los cinco minutos de haber llegado ahí. Pues todavía le hemos visto cinco mil veces que ha salido ahí. Y el hecho de que se sindicara como que tenía alguna fricción, algunas contradicciones con David Ortiz. Bueno, pues eso se lavó, se limpió y generó lo que pocas veces se había hecho. Un procurador general de la república con un jefe de la policía, dando informaciones en más de media hora o una hora de rueda de prensa. Con imágenes, con gráficos e informaciones. Una cosa que hay que agradecerle a esa figura. Y felicitar a los asesores que en hora te describen una, 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 ¿cómo se llama? Pasadora de prensa, todo con su telepronto, te describen esa, esa novela. Con telepronto. Esa historia, claro, todo leído. Entonces, luego Estados Unidos al ver la burla al país de que no le cogen preso a la persona que está, que es el responsable de eso. Según ellos, Estados Unidos, no es que inicia, le entrega la información, el informe de la investigación que venía haciendo años Estados Unidos. Pero al ver la complicidad de los dominicanos, de las autoridades dominicanas, de que no hacían nada, Estados Unidos le dejaba eso a los dominicanos. Cuando le afectaron a uno de los suyos, que es David Ortiz, porque es ciudadano americano, cuando le afecta a uno de los suyos, entra en acción. Entonces, le entrega el documento al extremo, que debo decirte que no han podido esconder que está metido el FBI, la CIA, la DEA y el Departamento de Estado, creo que. El tesoro. El tesoro, el tesoro de los Estados Unidos. Ha tenido que decir, oye, cuando, cuando el Procurador General de la República tiene que mencionar esas instituciones de Estados Unidos, es porque tiene un cuchillo aquí para, oye, no siga diciendo que son ustedes. Porque es una vergüenza, debe darle vergüenza. No, perdón, no sigan diciendo que son ustedes. No se te ocurra decir, porque la DEA ha estado trabajando y es la que descubre los casos de droga aquí. Pero le ha dado la oportunidad a la DNCD, le ha dado la oportunidad a la DNCD que diga que fueron ellos que lo descubrieron. Históricamente ha sido así. Pero en este caso, les repito, como se trata de un ciudadano norteamericano, nacionalizado norteamericano, Estados Unidos explota. ¿Qué tiempo, qué tiempo hace que sucedió la situación de David Ortiz? ¿Tres meses? Ponle cuatro. Desde el principio, al día siguiente, al día siguiente, del hecho de David Ortiz salió a relucir el nombre de César, el abusador. Oye, oye, y el mismo día cuando llevan a David Ortiz a la clínica, estaba César el abusador en la clínica. O sea, saliendo de la emergencia. Y ahí todavía salen los videos que ponen con su, identificándolo. Ese es César. Pero eso no es al otro día, Víctor, es la misma noche. La misma noche, perdón. La misma noche. La misma noche. No, detrás llegó. O sea, él sale, él se devuelve primero que la entrada de la familia, del papá. Porque el papá llega último a la clínica que César. César iba saliendo cuando la mujer estaba en la doca y se hicieron un choc. Peleándose. Entonces, ¿dónde está César el abusador? ¿Dónde está? O sea, ahora mismo, ahora mismo, ¿dónde está Antiguo? Esa es la pregunta que se hace José Tomás Pérez. Ahora, yo voy un poquito más lejos, Antiguo. Porque estamos en campaña. Y aquí, somos dominicanos y se nos olvida, somos desmemorizados. Tenemos poca memoria. Porque ahora en el PLD hay dos. Un bando que es danilista y otro que es leonelista. Entonces, yo me pregunto, ¿el bando leonelista no es corresponsable de lo bueno, que tal vez muy poco, y de lo muy malo que se ha hecho en los últimos tiempos? Porque no son corresponsables, Antiguo. No es el PLD que está en el gobierno. Y para solidarizarme con tu cuestionamiento, yo digo, de la misma manera que los leonelistas fueron al Congreso y explotaron al gobierno, exploten al Procurador ahora, presenten la prueba que ustedes tienen, las relaciones que ustedes tienen con ellos. No digo eso. No. Digan quién del gobierno lo llamó, que ellos lo saben. Sí, pero ¿y cómo va a ser Antiguo? Pues son del PLD. Es que son Antiguo. Yo no sé si yo me doy a entender. Es que es lo mismo. O sea, hoy, Leonel Fernández y todo su equipo sale a la calle a decirle, voten por mí, que nosotros sí vamos a cambiar este país. ¿Pero son ustedes mismos que están en el gobierno Antiguo? Usted me entiende, me doy a entender lo que me está viendo. Bueno, Leonel Fernández y todo su equipo a la calle, vamos a cambiar la situación, porque esto nos está llevando a quien nos trajo. Y en un proceso donde el tema de corrupción va a ser el tema de discusión. Entonces, leonelistas, perremeístas, tírense hoy a la calle, al Congreso, a que va a ser al Palacio Nacional, va a ser a la Procuraduría General de la República, a hacer lo mismo que hicieron con el caso de la Constitución. Demuéstrenos que es verdad que son guardianes de la Constitución. Claro, exigiéndoles a... ¿Dónde está? Al gobierno. Se espumó, se espumó, César, el abusador. Lo mismo que está haciendo José Tomás Pérez, como tú dices. José Tomás Pérez, el que está diciendo. Sí, sí. Esa misma, el mismo cuestionamiento que está haciendo. Vayan, perlereístas de Leonel, perremeístas, ¿dónde están los del emperfumado Guillermo Moreno? Vayan todos. Y tú verás que hasta yo me voy a ir a la tarde para frente a... Yo me imagino que en vez de José Tomás Pérez haber publicado eso en su Twitter, tú sabes, él pudo haber hecho, ¿cómo se llama en Santiago, en el interior de policía? Eh, Monchi Paduri. Yo creo que... Su colega, amigo y compadre. Yo creo que José Tomás Pérez pudo haber llamado a Monchi, ¿verdad? En vez de publicar eso en Twitter. Claro, Monchi. O si no, al... Al mi procurador. Al otro, al hermano, que es de los tres, ¿cómo se llama? De hermano de Reynaldo. Ah, 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 Cifrido. Cifrido. Óyeme, que tú dices, el ciudadano más informado de la nación debe ser, digo, debe ser el presidente. Pero Monchi y Cifrido... Pero a través de... Claro, entonces Monchi y Cifrido son más informados porque son los que suministran la información al presidente. Entonces, esa pregunta que se hace José Tomás Pérez, debió llamar a Monchi, llamar a Cifrido y a los cinco que manejan todas las informaciones de este país. Venga, ¿quién fue que lo protege? ¿Quién fue que lo protege este señor? Que es capaz de durar 20 años moviéndose en el país, no en el país, en la zona del Caribe. Un jeque. Ah, pues entonces qué chulo hacerse la pregunta. Usted es corresponsable también. Usted es parte del gobierno. Entonces, esa es mi pregunta capicú antigua. O sea, yo no puedo ver un sector del PLD que salga a las calles a decir que ellos sí van a cambiar esto porque esto no sirve. Pero usted es corresponsable. Tanto los danilistas como los leonilistas. Ayer yo vi anoche una intervención, por cierto, del superabogado que está defendiendo a MUNE, que ha venido aquí, ha hecho, ha dado cátedra de manejo escénico, haciendo una cronología, pero muy importante, no es ese, ese señor, el César, es el jefe de, son tres carteles que hay, el cartel del este, y él menciona nombres, quiénes, el cartel del sur y el cartel central, que es el de la capital. Por eso, esos son carteles aquí, locales. El sur para Aswa, el este para San Pedro la Romana y la otra turística, la otra ciudad turística. Sí, aunque hay dos países dentro de este, Punta Cana, Aswa, sí. Entonces, en esa otra isla. ¿Tú sabes que la que salió ganadora de mis, mis... Es propuesta por ahí. No, que es mi Punta Cana, que no es mi... No es mi república. No es mi república. Entonces, hay, según ese abogado, esa persona, y le escuché hablar con mucha propiedad o autoridad, seguridad, mejor dicho, con mucha seguridad, que me luce que es verdad. Y además que amaneció vivo. Eso me garantiza a mí que es verdad lo que él está diciendo. Y es tan verdad que impide que se actúe contra él. Un cartel de... Pero lo bonito es que el César es el que maneja los tres carteles. Él del sur, él tiene excelentes relaciones. ¿Eso es tipo México? Sí. Él del este y él de aquí. Y él de la capital. Ironía a la vida. Macorí, el norte, no se menciona como un cartel. Pero uno de los presos que hay fue aquí, en Macorí. Ya, ayer, ayer. Cuando lo agarraron ayer. Pero fue que el vino, no es que aquí opera ningún cartel. No, no, por eso te digo, no tenemos cartel, pero ironía a la vida. O sea, yo vine a aportar el gerencio. Hemos aportado miembros de un cartel, hemos aportado sicarios. Nosotros somos una verdad. Pero por suerte y gracias a Dios no tenemos cartel definido. Entonces, esta persona no es desconocida. Mire, esta persona en la capital, en la capital, se conoce más que Danilo Medina. Porque tiene más contacto con la sociedad, con el pueblo. Él no hacía nada escondido. Yo quisiera que alguien hiciera una especie de, como de biografía. Porque aquí se habla de César el abusador. César el abusador, el jefe de los carteles, ¿verdad? Sí. Como te señala. Pero, ¿quién es César el abusador? ¿Quién es? Vamos a la pausa. A regreso seguimos aquí con este espacio Contacto Diario. Yo me lo cambio y que en breve regresamos. ¡Gracias!